política de nuestro país que dirime sus alternativas política o político electorales en las urnas respetando el resultado de ellas sin sucesos conflictivos y en paz social. La ciudadanía asistió masivamente al acto eleccionario con nuevas reglas y escogió legítimamente a conciencia y libre a sus representantes para este gobierno. El partido colorado, mi partido, ganó claramente el poder nacional, la mayoría absoluta de los gobiernos departamentales así como obtuvo la mayoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Como presidente del poder legislativo extiendo un compromiso público de legislar y controlar en representación de la ciudadanía para la consolidación del estado de derecho que rige nuestra Constitución. Señor presidente electo, las políticas sobre los grandes temas nacionales que prometió para estar mejor necesitamos implementarlas lo antes posible. Asistimos como sociedad a una deconstrucción de la noción del tiempo y al imperio de la inmediatez, donde todo lo esperado de un nuevo gobierno es para ahora mismo. por lo que no tenemos tiempo que perder para atender las necesidades. Para llevarlo adelante, necesitamos ejecutar las reformas estructurales en todo el ámbito público para asegurar y promover la gobernabilidad democrática que nos aleja de una retórica antisistema. Dotar al poder ejecutivo de una gobernabilidad democrática implica garantizar que el gobierno pueda ejercer sus funciones de manera eficiente, transparente y responsable, al mismo tiempo que respete los principios fundamentales de la república, la separación de los poderes, el estado social de derecho y el respeto a los derechos. Encontrará en el Congreso Nacional un poder legislativo comprometido con la sociedad y la república, respetando la diversidad de criterios políticos que conviven pacíficamente en nuestra democracia. Creo que el diálogo y la capacidad de escucha son las principales herramientas que tenemos como actores políticos para encontrar un entendimiento en la pluralidad de ideas. El diálogo y la escucha nos aseguran una convivencia armónica y nos aleja de la grieta política que puede generar una división binaria y maniquea de la sociedad paraguaya. Desde la Cámara de Senadores estoy asegurando un debate político plural en el pleno de nuestras sesiones para garantizar que todas las ideas políticas sean expresadas y escuchadas sobre los asuntos comunes y públicos. Estimados presentes, les comparto una preocupación. Convivimos en una sociedad donde el criterio de la verdad está amenazado ante el avance de aplicaciones que pueden crear realidades alternativas a la propia realidad de hecho. Este avance algorítmico, sumados a la inteligencia artificial, tiene el potencial de degradar nuestra convivencia política, anulando la narración, la deliberación y el debate ciudadano. Y esto puede derivar en una hipocracia, generando una distorsión de la esfera pública y amenazando a la propia democracia. Ante este eventual escenario, requerimos un gobierno que cuente con una excelente capacidad de comunicación, que analice, evalúe e implemente, que implemente todo tipo de gestión pública de calidad basada en evidencias, para propiciar programas que contribuyan al desarrollo económico y social de nuestra ciudadanía, a fin de ofrecer una democracia con resultados. La ciudadanía debe contar con información necesaria para comprender mejor las alternativas disponibles, que le permita estar mejor para encaminarse a una promesa positiva de futuro posible. Estimados todos, en los últimos años, nuestra sociedad enfrentó diversos desafíos que moldearon nuestro presente y de los que debemos aprender para encaminarnos hacia un futuro más prometedor. Con el inicio de este gobierno, tenemos numerosos temas sensibles que requieren nuestra atención y acción colectiva. Afirmamos, como poder de la República, que estamos abiertos al diálogo para entender estos asuntos a fin de promover una democracia con resultados más allá del acto electoral. Hago un llamado para asegurar que cada paraguayo tenga acceso a oportunidades educativas, servicios de salud, trabajo digno, igualdad legal y una participación activa en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Señor presidente, jefes de Estado, autoridades nacionales y extranjeras, estimada ciudadanía, comparto mi esperanza ante la asunción de este nuevo gobierno y estoy seguro que vamos a estar mejor. Gracias. 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 al ciudadano Pedro Aliana a prestar el juramento constitucional de rigor en su carácter de vicepresidente de la república electa solicito a los presentes a ponerse de pie para este acto acompaña al señor vicepresidente electo su señora esposa Fabiana Souto de Aliana ciudadano Hércules Pedro Lorenzo Aliana Rodríguez jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la república del Paraguay observar y hacer observar la constitución y las leyes de la república si juro si así no lo hiciere Dios la patria y el pueblo paraguayo os lo demanda habiendo jurado el señor vicepresidente de la república del Paraguay su excelencia Pedro Aliana saluda a todos los presentes y luego pasará a ocupar su lugar en la mesa de honor al ciudadano Santiago Peña Palacios a prestar el juramento constitucional de rigor en su carácter de presidente de la república del Paraguay electo acompáñate al señor presidente electo su señora esposa Leticia Ocampos Ciudadano Santiago Peña Palacios jura usted desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de presidente de la república del Paraguay observar y hacer observar la constitución y las leyes de la república si juro si así no lo hicieron si así no lo hicieron Dios la patria y el pueblo Paraguay os lo demanda el señor presidente del Congreso de la Nación impondrá la banda presidencial al señor presidente de la república Santiago Peña Palacios seguidamente le entrega el bastón de mando vestido con los atributos del mando presidencial el excelentísimo señor presidente de la república del Paraguay Santiago Peña Palacios saluda al pueblo paraguayo en tanto las fuerzas armadas de la nación le rinde homenaje a su comandante en jefe con salvas de veintiún cañonazos escuchamos el sonar de las sirenas de las naves de la armada nacional también repican las campanas de la catedral metropolitana y de la iglesia de la encarnación en este día histórico para la patria igualmente se visualiza el saludo de la fuerza aérea paraguaya con sobrevuelo rasante de aviones el excelentísimo señor presidente de la república del Paraguay y comandante en jefe de las fuerzas armadas de la nación Santiago Peña Palacios pasa a ocupar su lugar en la mesa presidencial de esta manera el señor presidente del congreso de la nación ha tomado el juramento constitucional de rigor al presidente de la república y al vicepresidente concedo el uso de la palabra al señor presidente de la república del Paraguay su excelencia Santiago Peña Palacios a pronunciar su mensaje al congreso y a la nación y a la nación su excelencia señor Silvio Velar presidente del congreso de la nación su excelencia señor Hércules Pedro Lorenzo Aliana Rodríguez vicepresidente de la república su excelencia señor César dice el presidente de la corte suprema de justicia su excelencia señor Raúl la torre presidente de la cámara de diputados señores miembros del honorable congreso de la nación su majestad Felipe VI rey de España excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva presidente de la república federativa del Brasil y señora excelentísimo señor Luis Lacalle Pou presidente de la república oriental del Uruguay excelentísimo señor Alberto Fernández presidente de la república argentina excelentísimo señor Gabriel Boris Font presidente de la república de Chile excelentísimo señor Luis Arce Catacora presidente del estado plurinacional de Bolivia su excelencia señor William Chin Ted Lai vicepresidente de la república de China Taiwán su excelencia señor Félix Ulloa vicepresidente de la república del Salvador señoras y señores jefes de delegación extranjera autoridades nacionales civiles militares y eclesiásticas querido pueblo paraguayo hoy es un día de fiesta celebramos la victoria de la libertad celebramos la victoria de la democracia como herramienta para gobernar de manera justa y conveniente para todos una herramienta para vivir en armonía cada cinco años un 15 de agosto celebramos la esperanza de un nuevo comienzo un comienzo que nos acerque a la patria soñada que nos hablaba nuestro gran maestro y poeta Carlos Miguel Jiménez mi alma rebosa de gratitud hacia el pueblo paraguayo que me ha otorgado su mandato de gobernar hacia todas y cada una de las personas que han participado de nuestro largo y vigoroso proceso electoral demostrando alta madurez cívica y respeto a nuestras instituciones democráticas a los que me han apoyado a los que han elegido una opción diferente a mis contendores ocasionales les digo que cuento con cada uno de ustedes para contribuir en la construcción de consensos para el bien común gratitud a mi partido que nació con la república con la misión de reconstruir nuestra nación y promover el bien del pueblo paraguayo sobre la base de la igualdad la justicia y la soberanía popular a mis correligionarios y correligionarias de la asociación nacional republicana el glorioso partido colorado a las autoridades y al presidente de mi partido don Horacio Manuel Cártez Jara gracias por perseverar sin desmayo en la construcción de consensos y en la búsqueda de acuerdos por sobre nuestras diferencias hoy nos toca llevar esa vocación política al servicio de todos los paraguayos deseamos ser un partido al servicio de la nación gracias a mi amigo y hoy compañero de gobierno nuestro vicepresidente Pedro Hércules Lorenzo Aliana y a las personas que me honraron aceptando ser miembros de mi gabinete muchas gracias a mi familia y amigos a mi compañera de vida Leti quien me aceptó a los 17 años quien me aceptó a los 17 años sin augurarle mucho futuro y aquí 27 años después nos encontramos juntos asumiendo quizás el reto más grande de nuestras vidas a mis hijos Gonzalo y Costanza quienes han sido desde su nacimiento mi mayor motivación para servir a mi patria a mis padres de quienes heredé la riqueza más grande aquella que el dinero no puede comprar heredé el valor de la palabra los principios y valores que me permiten día a día diferenciar el bien del mal a mis hermanos que son amigos y a mis amigos que son hermanos el amor la paciencia y la contención que me dan prodigar en estos tiempos de lucha cívica y sacrificio los devolveré multiplicados convertidos en acciones para el bien de nuestro pueblo esta es una promesa de hijo de hermano de esposo padre y presidente a las personas que hoy nos acompañan y nos observan por los medios existentes de todos los sitios del país y del mundo muchas gracias a Wille hoy es el cumpleaños de Asunción madre de ciudades y cuna de la libertad de América como la honró el poeta Eloy Farinha Núñez hace 486 años un 15 de agosto se construyó a solo 100 metros de este lugar la casa fuerte nuestra señora de la Asunción y podemos decir que en este sitio nació nuestra nación pues fue aquí donde se dio más intensamente el mestizaje con el que nuestros pueblos originarios nos heredaron su impronta de valentía y hospitalidad cuatro años después el 16 de septiembre de 1541 se convirtió en ciudad-estado al constituirse en Cabildo el segundo más antiguo de Sudamérica estableciendo las instituciones que casi cinco siglos después siguen siendo pilares de nuestra vida republicana hoy Asunción capital del Paraguay nos recibe vestida de gala y sus hijos la saludamos y la honramos con esta fiesta cívica fieles a su vocación republicana queridos compatriotas hoy asumo con honor la responsabilidad de servirlos como su mandatario me dirijo a ustedes con humildad y determinación y me comprometo a sostener y consolidar las competencias necesarias para gobernar con éxito y aquí quiero ser muy claro el éxito es lograr que todos los paraguayos estén mejor y que el mundo sea testigo del resurgir de un gigante me comprometo a ejercer un liderazgo firme y ético basado en los principios de transparencia integridad y servicio público pondré todo mi empeño para aspirar y motivar a nuestra nación hacia un futuro próspero y justo ya fuimos una nación grande y hoy estamos determinados a volver a hacerlo asumo la responsabilidad de liderar un gobierno con la certeza de que mi propósito es servir a nuestra patria y trabajar incansablemente por el bienestar de todos los habitantes juntos construiremos un futuro brillante y próspero para nuestro amado país una visión estratégica clara es esencial para guiar al país hacia el desarrollo trabajaremos incansablemente para construir una sociedad inclusiva equitativa y unida y donde cada ciudadano tenga la oportunidad de prosperar promoveremos la gobernanza participativa involucrando a los ciudadanos en la toma de decisiones y creando políticas que respondan a sus necesidades adoptaremos un enfoque territorial en las políticas públicas para promover un desarrollo equitativo y sostenible en todo el país impulsaremos la descentralización de los servicios públicos acercándolos a las comunidades y fortaleciendo la gestión local nuestro compromiso es construir una sociedad donde todos puedan prosperar la capacidad de dialogar y la capacidad de alcanzar acuerdos políticos no son solo habilidades sino actitudes indispensables para un liderazgo exitoso estableceré puentes de diálogo y cooperación con todos los sectores para lograr acuerdos que beneficien a nuestro país trabajaré por construir consensos que se basen en el bien común superando aquello que nos divide necesitamos crecer en ciudadanía pluralidad tolerancia y democracia debemos luchar contra la ignorancia y la falta de oportunidades es hora de un pacto para alcanzar la calidad de vida que se merecen las familias paraguayas donde el consenso sea una obligación para satisfacer las necesidades de los ciudadanos sepamos entender las señales que nos da la ciudadanía la paciencia y la tolerancia se agotan ante el altazgo de los ciudadanos que ven a sus líderes pelearse mientras faltan útiles en las escuelas medicamentos en los hospitales y seguridad en las calles a nivel internacional tres desafíos globales generan tensiones geopolíticas el acceso al agua la seguridad alimentaria y la suficiencia energética al ser Paraguay una potencia en esos tres temas estamos llamados a ser protagonistas en el concierto de las naciones nuestro subsuelo alberga la mayor reserva mundial de agua dulce incluyendo el acuífero guaraní que compartimos con nuestros vecinos Paraguay es proveedor mundial de alimentos siendo uno de los pocos países del mundo capaces de producir alimentos para alimentar a nuestra población y a más de 100 millones de personas alrededor del mundo en energía hidroeléctrica somos pioneros en la integración energética regional y hoy estamos decididos a avanzar hacia una mayor eficiencia y sostenibilidad energética construiremos alianzas y cooperación con una visión geoestratégica buscando acuerdos horizontales nuestra relación con la república de China Taiwán es una muestra de esto y del espíritu amigable y cooperativo de Paraguay con naciones a las que tenemos un gran afecto y con quienes nos sentimos no solo aliados sino que también hermanos negociamos y seguiremos negociando con el mundo sin comprometer nuestra soberanía nuestro territorio nuestros valores o nuestra cultura nuestra política exterior nuestra política exterior se fundamenta en el respeto de los intereses nacionales la diplomacia efectiva la promoción del comercio y la inversión el desarrollo de capacidades la seguridad nacional y la promoción de nuestros valores e intereses en el ámbito internacional el cambio climático es real es un gran desafío planetario y debemos tomar medidas rigurosas para evitar un mayor daño al planeta aunque nuestro país no ha contribuido de forma importante a la generación de gases de efecto invernadero vemos con preocupación que algunas iniciativas sin duda bien intencionadas podrían obstaculizar nuestro desarrollo humano el Paraguay es parte de la solución por lo que priorizaremos un modelo de desarrollo justo sostenible y sustentable en todos los aspectos privilegiando nuestro medio ambiente que es nuestro hogar y que con nuestra gente es nuestro capital más valioso Paraguay se está convirtiendo en el centro logístico del corredor vial bioceánico sudamericano lo cual convierte en una oportunidad nuestra centralidad geográfica y fortalece la integración con países vecinos y mercados del pacífico este corredor comercial impulsará el Mercosur y la alianza del pacífico promoviendo un mayor acercamiento entre ambos bloques además por su intersección con la hidrovía Paraguay-Paraná esta se convertirá en la forma más competitiva de transportar productos de diferentes países a los puertos del pacífico facilitando consensos para la gestión de la navegación fluvial Paraguay está decidido a abandonar su antigua imagen de isla rodeada de tierra como la describía nuestro premio Cervantes don Augusto Roabastos y convertirse en el centro de la integración sudamericana por eso uno de nuestros principales objetivos estratégicos será contribuir a mejorar el funcionamiento del Mercosur veo aquí a los presidentes de Argentina Brasil Uruguay y Bolivia no puedo dejar de pensar que gestionar la hidrovía los acuíferos el corredor bioceánico las hidroeléctricas y la navegación de nuestros ríos son delicados procesos de equilibrio entre la integración y la soberanía de nuestros pueblos somos conscientes de los progresos logrados en el camino de la integración pero no podemos estar satisfechos y debemos avanzar con coraje y determinación somos la región del mundo con el mayor potencial de desarrollo pero alcanzar ese desarrollo potencial solo podemos hacer trabajando todos juntos la región también enfrenta otros desafíos estratégicos que no podemos ignorar y que requieren un enfoque regional tal es el caso de las redes criminales transnacionales en especial del narcotráfico y de la trata de personas debemos mejorar nuestros mecanismos de cooperación en términos de inteligencia intercambio de información entrenamiento de recursos humanos compatibilidad de los sistemas informáticos e integración y agilidad en los controles aduaneros nuestra historia y nuestra vocación por la paz nos compela a agotar todas las instancias de diálogo buscando soluciones pacíficas y constructivas para los desafíos que podamos enfrentar como nación integrada al mundo paraguay no estará ausente de la lucha por la paz en todos los rincones del planeta incluido en el conflicto entre Rusia y Ucrania mantenemos vínculos económicos culturales e históricos con el pueblo de Rusia pero no podemos permanecer indiferentes ante la agresión bélica que sufre el pueblo ucraniano con consecuencias terribles para el desarrollo humano Ucrania sufre hoy la misma suerte que sufrió el Paraguay durante la guerra grande que nos enfrentó con nuestros vecinos fuimos invadidos por potencias más grandes y como consecuencia perdimos el 60% de nuestro territorio y al 90% de la población masculina ese conflicto ha dejado secuelas muy severas que las sentimos hasta el día de hoy a 153 años de concluida la guerra seguimos nuestro proceso de recuperación creemos en el diálogo y no en la fuerza como mecanismo para solucionar cualquier controversia con humildad pero con mucha convicción estamos a todas las partes involucradas en este conflicto a detener de inmediato las acciones militares para evitar más víctimas y daños apoyamos las iniciativas de paz impulsadas tanto por Brasil país hermano y aliado estratégico así como por el Papa Francisco a quien tuvimos el orgullo de tener de visita en el 2015 y cuya conmovedora presencia aún inspira a todos los paraguayos como líder político estaré atento a las tendencias globales y a los desafíos emergentes que puedan afectar a nuestra nación tomaré decisiones informadas y estratégicas para salvaguardar los intereses de Paraguay y promover su desarrollo sostenible en un mundo en constante cambio una gestión efectiva es esencial para lograr resultados que se sientan en los bolsillos y en las mesas de las familias paraguayas me aseguraré de administrar eficientemente los recursos de nuestra nación implementar políticas y programas que beneficien a todos los ciudadanos y garantizar una rendición de cuenta rigurosa nuestro país se rige por la constitución nacional que establece un estado social de derecho con el objetivo de construir una gobernanza que garantice el acceso de toda la población a servicios públicos de calidad la plena vigencia de los derechos fundamentales el crecimiento económico sostenible y la gobernabilidad para asegurar la paz pública y una inserción internacional estratégica me he comprometido ante la campaña a involucrarme personalmente en la modernización de nuestra gestión educativa a identificar prioridades y urgencias y asignarle los recursos necesarios de manera oportuna a mejorar la calidad de vida de nuestros docentes para que ellos con toda su fuerza impulsen los cambios que nos permitirán entregar a nuestros hijos una educación de calidad a dejar de hacer remiendos en infraestructura obsoleta y construir verdaderos centros de excelencia educativa en cada distrito del país a dejar de usar a la educación como la eterna excusa de nuestras deficiencias mientras poco nada hacemos para mejorarla a utilizar la cooperación internacional para apuntalar nuestros propios proyectos de soluciones educativas y no para experimentar con ideas foráneas o enlatadas que solo distraen esfuerzos me comprometí a que nuestra educación forme líderes pensantes críticos proactivos con vocación de servicio con valores vamos a diseñar soluciones integrales e integradoras adaptadas a las necesidades específicas de nuestro extenso y diverso territorio pero procurando siempre la equidad en el acceso de nuestros estudiantes a los saberes y habilidades que mejoran la calidad de vida y que solo una buena educación puede brindar para que esa mejora educativa sea realidad necesito el involucramiento de las familias de los estudiantes de los docentes y de las autoridades locales sé que cuento con ese apoyo para lograr este sueño de todos en salud vamos a hacer las cosas bien una sala de terapia intensiva puede salvar vidas pero también puede ser el negociado de un mal gobierno y la causa de esa atención de las verdaderas necesidades de la gente por el mal uso de los recursos eficiencia y transparencia en el uso de los recursos para atender mejor a nuestra gente puesta a punto de infraestructura y equipamiento de los centros de atención médica integral en cada distrito énfasis en la prevención y en la atención oportuna de las dolencias basta de largas listas filas de espera agendamientos interminables equipamientos que no se usa por falta de insumos de mantenimiento o de personal en salud los errores se pagan con vidas por eso no habrá una segunda oportunidad para los que fallen en seguridad en seguridad nos duele el dolor de las familias de las víctimas nos duele cada muerte cada injuria cada secuestro nuestra respuesta inmediata será tan simple como efectiva más efectivos en las calles menos en las oficinas más utilización de tecnología mejor entrenamiento de nuestras fuerzas de seguridad racionalización del equipo y los insumos para que estén disponibles en el día a día mejor gestión del talento humano en materia de lucha contra el terrorismo contra el flagelo de las drogas la trata de personas el lavado de dinero y sus delitos conexos nuestra principal instrucción a todas las dependencias es la integración de esfuerzos con la Fiscalía General del Estado y la Justicia vamos a trabajar duramente para que la política deje de ser una tentación para el crimen organizado vamos a establecer sistemas de cooperación internacional más efectivos basados en el diagnóstico de nuestras necesidades recuerdo aquí a nuestros compatriotas secuestrados y a sus familias y al mismo tiempo renuevo el compromiso que tenemos de acabar con esa forma de crimen en cualquier lugar de nuestro territorio en materia de lucha contra la pobreza quiero guiarme por la sabiduría del Papa Francisco quien señaló frente a los pobres no se hace retórica sino que se ponen manos a la obra y se practica la fe involucrándose directamente sin delegar a nadie nuestra intención es que funcione una red de protección social evitando la dispersión y la duplicación factores que han sido propicios para que ronde el fantasma de la corrupción el foco de la lucha contra la pobreza es la persona vulnerable no un conglomerado de instituciones paquidérmicas que acumulan licitaciones generan clientelismo y despachan prevendarismo cuanto más focalizado efectivo y recto sea el camino la ayuda llegará con más efectividad a las personas más vulnerables el objetivo final no es mantener a compatriotas en la vulnerabilidad sino apoyarles en la mejora de su calidad de vida y de su capacidad de progresar por sus propios medios en materia de políticas económicas las personas no nos guiamos por los indicadores macroeconómicos sino por el dinero en el bolsillo por las oportunidades de acceder a un mejor empleo por las posibilidades de ahorrar e invertir en comodidades para nuestra familia o en un futuro mejor para nuestros hijos la clave para que el crecimiento económico llegue a la gente es el acceso a un empleo de calidad que no solo brinde seguridad social sino que ofrezca oportunidades de desarrollo y bienestar para los trabajadores necesitamos generar por lo menos 500 mil nuevos empleos de calidad para atender la demanda de la población y el crecimiento anual de nuestros ingresantes a la fuerza laboral desde el gobierno vamos a promover la creación de estos puestos de trabajo en el sector privado lo que supone un gran esfuerzo de coordinación interinstitucional y territorial y de articulación con el sector productivo el recientemente creado ministerio de economía será el responsable de formular coordinar y supervisar las políticas económicas del estado con el objetivo de promover el desarrollo económico sostenible y la generación de empleo impulsar la competitividad y la productividad de los diferentes sectores económicos y establecer medidas para la protección de los consumidores en materia de políticas económicas no somos ni seremos un centinela sentado sobre la caja fuerte si fuera así apenas empataríamos al final de la gestión seremos generadores creativos de factores como el incentivo a las industrias a la erradicación de inversiones las innovaciones tecnológicas la empleabilidad y productividad laboral para lograr el gran salto económico que nuestra población se merece finalmente lo más importante contamos con un equipo de trabajo conformado por una gran diversidad de talentos tanto titulares como suplentes para liderar los ministerios y otras reparticiones del estado el éxito de cualquier gestión gubernamental depende en gran medida de la capacidad y de la experiencia de las personas que ocupan estos cargos claves hemos reunido a profesionales altamente competentes y comprometidos lo que nos permitirá fortalecer las capacidades del gobierno para abordar los desafíos y cumplir con las expectativas de la sociedad además contar con un equipo equilibrado y diverso en términos de conocimientos y habilidades nos permitirá enfrentar mejor los diversos problemas y situaciones que puedan surgir confío en el éxito de mi equipo de trabajo resultado de una difícil cuidadosa y rigurosa selección de talentos para garantizar un desempeño óptimo en la administración pública comparto mi fe mis convicciones y los valores que guiarán mis acciones como mandatario del pueblo paraguayo soy un convencido de que los problemas de la democracia se arreglan con más y mejor democracia que los problemas de incapacidad o ausencia del Estado se arreglan con mejores políticas públicas contando con el capital humano y las reglas e instituciones que aseguren Estados capaces de brindar los bienes públicos esenciales seguridad justicia educación salud infraestructura física y social y cuidado del medio ambiente en particular tengo la convicción de que los problemas de corrupción se resuelven con una justicia independiente imparcial y rápida con recursos suficientes para garantizar una administración adecuada y homogénea en todo el territorio nacional y con una decisión política clara contundente e inquebrantable como la que tiene este presidente para implementar políticas públicas pro transparencia que han sido exitosas en otros países y que nos permitirán mostrarle al mundo y a nosotros mismos que Paraguay está mucho mejor de lo que lamentablemente transmiten algunos relatos también creo que los problemas de crecimiento y sobre todo la erradicación de la pobreza solo se solucionan con economías de mercado abiertas correctamente reguladas y con reglas de juego claras y estables creo en un estado eficaz eficiente pero limitado en su tamaño e injerencias creo en un estado que garantice el respeto a la propiedad privada de manera firme pero que luche con la misma firmeza para que cada ciudadano acceda a la tan anhelada propiedad privada considero que la mejor política social que existe es el crecimiento económico sostenible generando oportunidades de empleo formal decente y bien remunerado creo fervientemente en la importancia de la competitividad en el desafío de aumentar la productividad y en darle a todos nuestros ciudadanos la posibilidad de desarrollar sus proyectos de vida con estabilidad y previsibilidad queridos compatriotas asumo el compromiso de mantener y consolidar las competencias necesarias para gobernar con éxito para ustedes trabajaré incansablemente por el bienestar de nuestra nación acompañado por un equipo de primer nivel guiado por una visión estratégica liderazgo sólido gobernanza participativa y habilidades de negociación efectivas juntos construiremos un Paraguay mejor con prosperidad y justicia para todos que Dios ilumine y nos dé la fuerza la prudencia y la sabiduría necesaria para servir a esta patria que tanto amamos que Dios bendiga a nuestra amada nación muchas gracias fueron las palabras el excelentísimo señor presidente de la república del Paraguay Santiago Peña Palacios en su primer mensaje a la nación cuento para el ciento muchas gracias antes de dar por finalizada esta sesión solemne agradezco la presencia de los ilustres visitantes miembros del cuerpo diplomático autoridades nacionales eclesiásticas civiles militares policiales y a los demás presentes en este acto culminada esta convocatoria declaro levantada la sesión solemne del honorable congreso de la nación Dios bendiga a la patria señoras y señores culmina la sesión del honorable congreso de la nación con la ceremonia del juramento presidencial invitamos a los distinguidos presentes a que permanezcan en sus respectivos lugares debido a que a continuación tendrá lugar la ceremonia de juramento de los ministros del poder ejecutivo pueden tomar asiento por favor muchas gracias por favor tomar asiento muchas gracias señoras y señores se llevará a cabo la ceremonia de juramento de gabinete de ministros del poder ejecutivo tomen asiento por favor muchas gracias ante la escribana mayor de gobierno señoras y señores de juramento se encuentra presente el asesor jurídico doctor roberto moreno decreto número uno del poder ejecutivo por el cual se nombra al señor enrique arriera escudero como ministro del interior asunción quince de agosto de dos mil veintitrés visto el inicio del nuevo periodo presidencial dos mil veintitrés dos mil veintiocho y las atribuciones del presidente de la república previstas en la constitución nacional y considerando que el artículo doscientos treinta y ocho numeral seis de la constitución nacional dispone son deberes y atribuciones del presidente de la república nombrar y remover por sí a los ministros del poder ejecutivo por tanto en ejercicio de sus atribuciones constitucionales el presidente de la república del paraguay decreta artículo primero nómbrase al señor enrique arriera escudero como ministro del interior artículo segundo el ministro nombrado prestará juramento o promesa de estilo en el día de la fecha artículo tercero refréndese por el ministro aquí designado artículo cuarto comuníquese publiquese e insértese en el registro oficial decreto número dos por el cual se nombran ministro del poder ejecutivo el presidente de la república del paraguay decreta artículo primero nómbrase al señor rubén darío ramírez lescano como ministro de relaciones exteriores artículo segundo nómbrase al señor carlos fernández valdovinos como ministro de hacienda artículo tercero nómbrase al señor luis fernando ramírez silva como ministro de educación y ciencias artículo cuarto nómbrase al señor carlos alcibiades jiménez díaz como ministro de agricultura y ganadería artículo quinto nómbrase a la señora claudia maría de la paz centurión rodríguez como ministra de obras públicas y comunicaciones artículo seis nómbrase al señor óscar luis gonzález cañete como ministro de defensa nacional artículo séptimo nómbrase a la señora maría teresa varán huacilchuk como ministra de salud pública y bienestar social artículo ocho nómbrase al señor ángel ramón barcini civil como ministro de justicia artículo nueve nómbrase al señor javier jiménez garcía de zúñiga como ministro de industria y comercio artículo diez nómbrase a la señora cíntia carolina figueredo arriola como ministra de la mujer artículo once nómbrase a la señora mónica isabel recalde de giacomi como ministra de trabajo empleo y seguridad social artículo doce nómbrase al señor miguel tadeo rojas mesa como ministro de desarrollo social artículo trece nómbrase al señor rolando gabriel de barros barreto hacha como ministro del ambiente y desarrollo sostenible artículo catorce nómbrase al señor juan carlos baruca fernández como ministro de urbanismo vivienda y hábitat y hábitat nómbrase al señor walter emilio gutiérrez cabrera como ministro de la niñez y la adolescencia artículo dieciséis nómbrase al señor gustavo emigdio villate samaniego como ministro de tecnologías de la información y comunicación artículo diecisiete los ministros nombrados prestarán juramento o promesa de estilo en el día de la fecha artículo dieciocho refréndese por el ministro del interior artículo diecinueve comuníquese publiquese e insértese en el registro oficial señoras y señores la firma del acta de juramento por parte de la escribana mayor de gobierno toma de juramento a los ministros del poder ejecutivo por parte del excelentísimo señor presidente de la república santiago peña palacios ciudadanos enrique riera escudero rubén darío ramírez lescano carlos fernández valdovinos luis fernando ramírez silva carlos alcibiades jiménez díaz claudia maría de la paz centurión rodríguez orca óscar luis gonzález cañete maria teresa barán ángel ramor malchini javier jiménez garcía de zúñiga cintia carolina figueredo arriola mónica isabel recarle de yacomi rolando de barro barreto miguel tadeo rojas mesa juan carlos baruja fernández walter emilio gutiérrez cabrera gustado emiglio villate samaniego juran desempeñar con fidelidad y patriotismo el cargo de ministros del interior de relaciones exteriores de hacienda de educación y ciencias de agricultura y ganadería de obras públicas y comunicaciones de defensa nacional de salud pública y bienestar social de justicia de industria y trabajo de la mujer del trabajo empleo y seguridad social del ambiente y desarrollo sostenible del desarrollo social del desarrollo social de urbanismo vivienda y hábitat de la niñez y la adolescencia de tecnologías de la información y comunicación respectivamente observar y hacer observar la constitución y las leyes si así no lo hicieran que Dios la patria y el pueblo paraguayo se lo demanden a continuación el saludo protocolar de los ministros del poder ejecutivo al excelentísimo señor presidente de la república Santiago Peña Palacios de la república Señoras y señores, así finaliza la ceremonia de juramento del Gabinete de Ministros del Poder Ejecutivo. A todos por su presencia, muchas gracias, muy buenos días, Dios bendiga al Paraguay. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.